No es la primera vez que llego y tú no estás Presiento que alguien me quita tus horas y aumenta mi soledad No es la primera vez que cuelgas sin hablar Cuando el teléfono suena ya sé que con ella me engañas Cambias mi amor por una extraña y para ti es una hazaña Mientras que yo sufro en silencio Todos los desprecios que uno día a día, noche a noche vas haciéndome Cambias mi amor por una extraña y para ti es una hazaña Mientras que yo sufro en silencio Cada beso que me vas negando y ella de tu boca está robándome No es la primera vez que lloraré por ti Son tantas noches que espero despiertas sabiendo que estás allí No es la primera vez que cuelgas sin hablar Cuando el teléfono suena ya sé que con ella me engañas Cambias mi amor por una extraña y para ti es una hazaña Mientras que yo sufro en silencio Todos los desprecios que uno a uno día a día, noche a noche vas haciéndome Cambias mi amor por una extraña y para ti es una hazaña Mientras que yo sufro en silencio Cada beso que me vas negando y ella de tu boca está robándome Cambias mi amor por una extraña y para ti es una hazaña Mientras que yo sufro en silencio Todos los desprecios que uno a uno día a día, noche a noche vas haciéndome Cambias mi amor por una extraña y para ti es una hazaña Mientras que yo sufro en silencio Cada beso que me vas negando y ella de tu boca está robándome Cambias mi amor por una extraña y para ti es una hazaña La maestra esña